Hoy en Noticiero Telemundo. Revelan que el sospechoso de las explosiones en Nueva York y New Jersey fue acusado de terrorista por su propio padre y fue investigado por el FBI hace dos años. Un nuevo caso de abuso policial. Este estremecedor video muestra a un agente de la policía matando a tiros a un hombre desarmado en una carretera de Oklahoma. El dólar alcanza niveles históricos en México. Su cotización supera los 20 pesos. Una excelente noticia para los que reciben remesas, pero muy mala para los muchos trabajadores mexicanos. Y se separa la pareja más famosa de Hollywood. Angelina Jolie le pide el divorcio a Brad Pitt. Y le reclama la custodia física de sus seis hijos. Noticiero Telemundo. Con José Díaz Balá y María Celeste Arraraz. Faltan 49 días para las elecciones presidenciales. Y su voto decide. Buenas tardes, los saludos desde Nueva York. Y desde nuestros estudios centrales en Miami, donde sigue siendo noticia, el sospechoso de colocar las bombas de este fin de semana. Así es, Mario. Hoy se supo que el presunto autor de las explosiones aquí en Nueva York y en Nueva Jersey habría estado en el radar de las autoridades dos años antes de estos ataques que dejaron decenas de heridos. Diego Arias está con nosotros desde Elizabeth, New Jersey. Con lo último, Diego. Así es, José. Y algunos de sus familiares ya hicieron sus primeras declaraciones. Gracias a Dios que tenía chaleco. La chaleco le salvó su vida. Mientras los familiares del oficial Ángel Padilla celebran que el policía salió ileso de la balacera, la investigación sobre Ahmad Khan Rahami comienza a develar una vida conflictiva y violenta. Pero las autoridades aún no han determinado cómo fue que Rahami planeó y ejecutó los atentados. En nuevas declaraciones a los medios, el padre de Ahmad dijo que habló con el FBI hace dos años. Rahami había apuñalado a su propio hermano, como revelan estos documentos, y los agentes del FBI lo entrevistaron porque vecinos oyeron cómo le gritaba a su hijo terrorista. El padre asegura que lo dijo en un momento de ira. El FBI investigó y cerraron el caso. Hoy, el director del FBI en Nueva, Nueva Jersey, dijo... ...que no tienen información que indique que familiares o allegados sabían de los ataques. Entre tanto, esta mañana, María Mena, una expareja latina de Rahami, pidió la custodia total de la niña que tuvieron juntos. En este documento, Mena escribe... ...exijo custodia total. Se encuentra ahora bajo arresto luego de presunta actividad terrorista en Nueva York el 17 de septiembre de 2016. Y no es la primera vez que lo lleva a corte. En 2008 lo demandó por manutención. Años después, Rahami se casó con una mujer de Medio Oriente y le pidió ayuda a un congresista para conseguirle una visa. El funcionario lo describe de desagradable. Le fue una vez a la oficina y se portó un poco... ¿Cómo te puedo decir? ...isolente y grosero. Sentimiento que comparte el trabajador de esta gasolinera que dice Rahami vino buscando empleo. No bueno. Pero asegura, no le ofreció trabajo porque un empleado le dijo que era una mala persona. Bien, y las autoridades están tratando de determinar dónde fue que Rahami armó estas bombas. Asimismo, fuentes cercanas a la investigación han dicho que este sujeto tenía munición adicional, lo que indicaría que estaba dispuesto a enfrentarse a la policía. Se espera que en cualquier momento se le imputen cargos por terrorismo a nivel federal. En Elizabeth Nueva Jersey, Diego Arias, Noticias Telemundo. Aunque el sospechoso ya está detenido a los neoyorquinos, aquí les cuesta dejar atrás este nuevo episodio de terror que mantuvo en vilo la ciudad durante tres días. En algunos sitios, las huellas del horror aún son visibles. Rebeca Smith nos lleva a las zonas donde ocurrieron las explosiones. Un sentido de normalidad intenta apoderarse de las calles de Nueva York. Hoy, negocios cercanos abren sus puertas por primera vez. Este es uno de los negocios que resultaron dañados debido a la detonación que fue de tal impacto que inclusive algunos ventalales todavía permanecen rotos. Del otro lado de la calle, donde tuvo lugar la explosión, se pueden ver edificios como esa iglesia que también resultaron dañados. Y lo que no está dañado es el optimismo del neoyorquino que sigue pasando por aquí y sigue continuando con su vida. Contrario a quienes se vieron afectados directamente, como es Máximo García, quien tuvo pérdidas económicas, además del daño emocional. Mi esposa dice que estaba allá cerca de la ventana y fue un trueno demasiado fuerte. Ella le dio miedo y se fue para atrás. Para José García, que trabaja en una construcción a solo unos pies de distancia de la detonación, no importa el que hayan arrestado a Ahmad Rahami, aún se siente insegur. Uno da miedo para escuchar esto, imagínense, más a mí porque aquí es cerca de mi trabajo. El edificio de las Naciones Unidas albergará a lo largo de esta semana a 200 jefes de Estado y más de mil cuerpos policíacos han sido desplegados, esto después de la explosión que tuvo lugar a menos de cuatro millas de distancia. A los alrededores de las Naciones Unidas es una verdadera fortaleza. Mucha gente, mucho policía, mucho tráfico. Los ojos del mundo están puestos en Nueva York. Esta mañana el secretario de Seguridad Nacional, J. Johnson, junto con el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, recorrieron el vecindario de Chelsea, el cual intenta con ánimo ponerse de pie. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. La Asamblea de Naciones Unidas se inauguró como es habitual con el discurso del presidente de los Estados Unidos. En este caso ha sido el último discurso de Barack Obama como presidente y lo aprovechó para rechazar la retórica anti-inmigración. Obama aseguró, entre otras cosas, que una nación cercada por muros solo se encarcelaría a sí misma. Y aunque en ningún momento mencionó a Donald Trump, el contenido de todo su discurso apuntaba directamente hacia él. También se pronunció a favor de recibir a los refugiados. A 49 días de las elecciones presidenciales, Hillary Clinton aumenta la ventaja que le lleva a Donald Trump. Según la más reciente encuesta de nuestra cadena hermana, la NBC y Survey Monkey, la candidata demócrata subió dos puntos respecto a la semana pasada y ahora suma 50% entre la población general, mientras que su rival tiene el 45%. Y los ataques de Nueva York y New Jersey siguen aumentando y alimentando el discurso electoral republicano. Ahora, en un tuit, el hijo mayor de Donald Trump comparó a los refugiados sirios con caramelos envenenados. El comentario ha generado una ola de críticas y también de apoyo. Annie Sandoval tiene más. El tuit levantó un polvorín en las redes y puso otra vez sobre el tapete la sensibilidad de los Trump con quienes vienen de afuera. En la imagen, un tazón con caramelos de colores y la siguiente leyenda. Si tuviera un tazón de skittles y te dijera que tres de ellos te van a matar, tomarías un puñado. La respuesta en Twitter fue masiva. Para muchos, el mensaje deshumaniza el sufrimiento de más de 13 millones de sirios. Otros lo compararon con el holocausto judío. La compañía de las golosinas lo rechazó diciendo, los skittles son caramelos, los refugiados son personas. Pero 11.000 le dieron me gusta al polémico tuit. Los Estados Unidos en estos momentos es una sociedad de polos opuestos. Y yo creo que lo que refleja, hay un grupo de americanos que sencillamente no quieren dejar entrar a ningún refugiado. Pero también refleja el rol cada vez más visible de los hijos de Trump en la campaña de su padre. De hecho, su hija Ivanka se reunió hoy con congresistas y senadores republicanos. Pero la organización vetó a los periodistas. El papel de los hijos es de suavizar la imagen de Trump. Quizás por haber crecido en la luz pública, Chelsea Clinton participa muy poco en la campaña de su madre. Con Ivanka Trump solo tienen en común la ambición política de sus padres y la custodia del servicio secreto. En Miami, Angie Sandoval, Noticias Telemundo. En más noticias sobre las elecciones, hoy The Washington Post informó que Donald Trump usó más de 250 mil dólares, un cuarto de millón de dólares, de su fundación filantrópica para resolver problemas legales, lo que podría, según el diario, haber violado las leyes que prohíben el uso de dinero de beneficencia para gastos personales. Hillary Clinton se rió de sus recientes problemas de salud en una presentación del Tonight Show de nuestra cadena hermana NBC. El presentador Jimmy Fallon la recibió, como ustedes pueden ver, pues según él, para protegerse de la neumonía de la candidata demócrata. Ella respondió a la broma diciendo que no era contagiosa. Clinton aprovechó también para criticar la forma amable en la que el cómito trató la semana pasada a Donald Trump con el tema del cabello, ¿te acuerdas? Seguimos con las perturbadoras imágenes del instante que un policía de Tulsa, Oklahoma, le dispara a un hombre que estaba desarmado. Lo más chocante es que la oficial había dicho que el hombre no hizo caso cuando le pidió que pusiera las manos en alto, pero el video muestra algo muy distinto. Rogelio Moratá, que le tiene el informe, le quiero advertir que las imágenes son fuertes. Esta imagen fue captada con la cámara de una patrulla y esta otra desde el aire por un helicóptero. En ambos videos se ve claramente que Terrence Clutcher, de 40 años, camina con las manos en alto hacia su vehículo, que quedó averiado a mitad del camino. Un oficial de la policía de Tulsa dice que el sospechoso no le muestra sus manos, pero el video muestra una realidad diferente. Incluso la tripulación del helicóptero comenta que el hombre ya tiene las manos arriba en una conversación que no pueden escuchar los oficiales que están en tierra. Momentos después, el oficial Tyler Turnbull le dispara una descarga eléctrica y la oficial Betty Shelby lo hace con su pistola. El video muestra que pasó más de un minuto antes de que alguien atendiera a Crutcher, quien falleció más tarde. Eso sucedió el viernes pasado, pero el video fue revelado el lunes. El sospechoso no llevaba un arma, tampoco había una en el vehículo, informó el jefe de la policía de Tulsa, quien prometió que se hará justicia. Queremos que se presenten cargos inmediatamente, exigió la hermana gemela de Terrence Crutcher. Los oficiales, separados temporalmente con goce de sueldo, argumentaron que Crutcher no obedeció sus órdenes y caminó hacia su vehículo. Pero los abogados que representan a la familia aseguran que se trata de un caso de uso excesivo de la fuerza. Porque la familia y los abogados aseguran que en el video se ve claramente que los oficiales nunca estuvieron en riesgo, que Terrence Crutcher era simplemente el padre de cuatro a quien se le descompuso su vehículo. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. En México el dólar cayó a niveles históricos rompiendo la barrera de los 20 pesos. Es un aumento de dos caras. Por un lado aumenta el costo de todos los productos en ese país, y por el otro las familias que envían y reciben remesas, pues tienen más dinero porque la plata les rinde más. Raúl Torres informa. Carlos camina preocupado por el dinero en Los Ángeles, California. Lejos de ahí su hijo Luis camina igual en San Juan del Río, Querétaro. Carlos como cada 15 días le envió 200 dólares a su hijo, dinero que apenas le alcanza. Aunque quisiéramos mandar más, pues no podemos. Las cosas cada día están más caras. La remesa de dinero viaja de California, en los Estados Unidos, hasta Querétaro, México. Pero ahora el dólar alcanzó la marca histórica de 20 pesos. Eso le ayuda a Carlos, que es estudiante de ingeniería. Eso se duplica su valor, digamos, el dólar a lo que es aquí el dinero. El peso recibe fuertes presiones desde 2015. Según economistas, por la situación política y económica de México, por los anuncios de alza en las tasas de interés en Estados Unidos, y por un eventual triunfo del candidato republicano a la presidencia estadounidense, Donald Trump. Pero el valor actual le permite a Luis comprar un poco más. Sin embargo, aunque el alza del dólar llega a beneficiar un poco a las familias que reciben dinero de los Estados Unidos, lo cierto es que, según especialistas, esto perjudica seriamente al país. Este martes el dólar bajó ligeramente de precio. Este economista dice que la volatilidad del peso provoca aumento de precios, mismo que las empresas cargan a los trabajadores. Si yo importo más caro, entonces yo contraigo el único elemento que puedo hacer, que tengo control, que son los salarios. Afuera de la casa de cambio, en este puesto de gelatinas, dicen que ven el dólar subir y sus ventas bajar. Y mientras tanto, Carlos seguirá enviando dólares a Luis, dólares que podrían seguir subiendo. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Hallaron muertos en Veracruz a dos sacerdotes que habían sido secuestrados el domingo por dos sujetos que intentaron interesar a la iglesia. Dos cadáveres aparecieron en un campo con huellas de tortura y varios impactos de bala. El vicario de la diócesis aclaró que los curas no habían recibido amenazas, pero reconoció que su parroquia está en una zona disputada por dos grupos criminales. Ha fallecido el infante de Marina Hispano de California, que llevaba tres días luchando por su vida. El joven salvadoreño fue baleado el viernes cuando intentaba impedir un robo. Edgar Muñoz informa. Prefiero que me hubieran matado a mí. La comunidad llora la muerte del infante de Marina Carlos Segovia. Fue baleado en la cabeza y, según familiares, encaró a unos presuntos ladrones en la calle. ¿Matan a la gente inocente? ¿Eh? ¿Por qué hacen eso? Como un ángel. El milagro que esperaba su mamá nunca sucedió. Los médicos lo declararon clínicamente muerto luego de no registrar actividad cerebral. Sandra López dice que no se canse de llorar por su hijo mayor, a quien trajo cuando era niño desde El Salvador. Yo creo que mi hijo me está dando fortaleza y hay cosas que se tienen que hacer. El infante de Marina en su tiempo libre recogía perros de la calle y daba de comer a indigentes. En el hospital apareció Noemí Reyes, quien lo conoció en vida cuando le llevaba ropa para sus hijos en la zona de Mark Arthur Park. Yo quisiera volverlo a ver que él llegara a jugar con mis niños ahí en el Mark Arthur. Este es el lugar donde murió Carlos Segovia. Hoy se le rinde tributo. Al parecer sostuvo un pleito verbal con alguien quien utilizó un arma disparándole justamente aquí, en la sien izquierda, mientras el joven manejaba su automóvil. Las calles por donde lo balearon está infestado de pandillas, dicen los vecinos. Según la policía, la muerte del infante de Marina aún es un misterio. El responsable le digo que se entregue. Carlos Segovia será sepultado con honores militares y como lo pidió en vida, sus órganos serán donados. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Ahora que los autos que se manejan solos son una realidad, el gobierno dio a conocer una serie de medidas de seguridad y hasta el presidente Obama ha salido en defensa de estos vehículos diciendo que ayudarán a salvar vidas. Vanessa Ock nos cuenta y nos muestra más. El futuro ya está aquí, un auto que conduce solo, cambia de carril y hasta se estaciona con solo apretar un botón. Se trata de la tecnología Tesla, que ya está fabricando vehículos que funcionan con piloto automático. Esta podría ser la innovación más importante en el transporte en los últimos 100 años, los aseguró el secretario de Transportes y reveló las 15 directrices que deberán seguir los vehículos autónomos. El Departamento de Transporte finalmente está dando una guía federal de cómo deben estos carros ser desarrollados. Entre las regulaciones está revisiones para evitar choques, la privacidad del conductor, inspecciones del gobierno en nuevas tecnologías y un plan B por si la tecnología falla. El presidente Obama apoyó las medidas asegurando que los vehículos autónomos salvarán vidas. El año pasado más de 30 mil personas perdieron la vida en las carreteras del país, un 94% de ellas a causa de un error del conductor. Autos que se manejan solos ya están transitando por las calles de Pittsburgh. La compañía Uber comenzó a operar una flotilla de estos vehículos la semana pasada. Para muchos esta tecnología ahorrará tiempo y dinero. Ahora solo falta ver si los conductores están dispuestos a soltar el volante, relajarse y confiar en esta tecnología al 100%. Honestamente no le he dado mucho pensamiento, pero el progreso es el progreso. No, no, me gustaría llevar el control, por supuesto. Las regulaciones del gobierno quieren impedir accidentes como el que ocurrió en la Florida, cuando un auto Tesla que estaba operando el piloto automático se estrelló contra un trailer. Aparentemente la cámara se cegó con el reflejo del sol. En Miami, Florida, Vanessa Ock, Noticias Telemundo. Y van a ver el emotivo gesto fraternal que marcó la final del mundial del triatlón en Cozumel, México. El británico Alastair Brownlee sacrificó la victoria para ayudar a su hermano menor que desfallecía a completar la carrera. Y no solo eso, además se aseguró de que cruzara la meta antes que él para que quedara en segundo lugar. Brangelina, como se le conocía a la pareja compuesta por Brad Pitt y Angelina Jolie, ya pasó a la historia, pues la actriz le pidió el divorcio al actor, estableciendo que no desea compartir con él la custodia física de sus seis hijos. Los expertos dicen que el impacto en la salud emocional de los niños podría ser más severo que en cualquier otro divorcio. Felicidad Averera nos cuenta por qué. Hace solo unas horas que se anunció la separación y es titular en todas las publicaciones y hay miles de mensajes en las redes sociales sobre los términos y las razones del que es, como mínimo, el divorcio del año. Y como en cualquier divorcio con hijos, el tema más sensible son los niños. Recordemos que la pareja tiene seis hijos, tres son naturales y tres adoptados. Bajo el argumento de tener diferencias irreconciliables, Angelina pide la custodia física de los niños, o sea, pretende que vivan con ella, pero la custodia legal sería compartida. Hoy, tanto Pitt como Jolie han subrayado en comunicados separados que lo más importante son los niños y piden a la prensa que respete su privacidad en estos momentos difíciles. Y es que, como advierten los psicólogos, estos niños pueden sufrir, aparte de la excesiva exposición mediática, la separación de los padres. Y lo que yo veo es que después los hijos se rebelan con esa mamá o con ese papá que sirvió de estorbo para que esos hijos no pudieran tener relación con el otro papá o mamá. No tenemos derecho a sacarle a nuestros hijos la mamá o el papá, ya sea biológico o adoptado. De hecho, a esta hora los rumores sobre la que fuera una pareja modelo unida en momentos difíciles como la doble mastectomía de Jolie o la remoción de sus ovarios para evitar contraer cáncer se han disparado. Algunos apuntan un posible romance de Pitt con su coprotagonista de la película Allied, la francesa Marion Cotillard. Pero otras fuentes aseguran que las razones de Jolie son el uso del alcohol y marihuana de su esposo, problemas de ira y sobre todo la interacción de Pitt con sus hijos. Más allá de las idas y venidas de la pareja, el dinero parece que nunca fue un problema. Desde el 2005, cuando inició su relación, se calcula que Jolie ha ganado 231 millones de dólares y Brad Pitt unos 315, según la revista Forbes. Hasta el momento, Jolie no ha pedido manutención económica. Bueno, y con el fin de esta historia de amor llegamos al fin del noticiero de hoy. Buenas noches. Y los dejamos con imágenes de Nueva York, la ciudad en la que me encuentro y que especialmente estos días concentra todas las miradas. Buenas tardes. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.